¿Qué hay de nuevo contigo, Kratos? ¿Asesinaste a alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste a alguna población con las catastróficas consecuencias de tus acciones? ¿Traicionaste a los aliados en quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día sobre tu última saga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. No querrás decir que te aflandaste. No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No, no me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso deberían decir. Dime, la decoración ya te es más familiar, ¿no? Una poderosa cadena. ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste mucha suerte con las cadenas. Esto resultará muy bien para ti. Puedo sentirlo. Oh, ahí está. Hogar, dulce hogar. Esta habitación debe haber muchos acuerdos. ¿No es la palabra de sacrificios? ¿Dónde dejaste que un soldado ateniense sea chicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh, esos primeros y descabellados días! ¿Cómo debes extrañarlos? ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar de nuevo? ¡Oh, bien! ¿Haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición? ¡Qué especial toquecito personal! ¡Me hace ver mi posición! Sobre todo, tras tan larga y agonizante deliberación, ¿sobre qué hacer? ¡Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunte! Odio decepcionarte, grandísimo idiota. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos. Quizás me llene de poder y logre mi forma final. Quizás explote y te lleve conmigo. Veamos qué sucede. Solo vamos a ver. ¿Podría darte una pista? Pero siento que no lo apreciarías. ¡Hora de otro empujoncito! ¡Vamos! Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula. ¡Ya no es gracioso! No puedo creer que me vayas a asar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizás no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano?